¡Más información en Cersal! ¡Más información en Cersal! ¡Más información en Cersal! El sujeto descendió de una motocicleta y después de ingresar al vehículo sin mediar palabra, le disparó ocasionándole la muerte en forma instantánea. Los habitantes del municipio de Yumbo están consternados por los hechos de violencia que se están registrando en los últimos días en esa localidad. Las autoridades tienen retratos hablados y cámaras instaladas en el lugar para ver con los autores materiales del crimen. Esta persona toma un vehículo de transporte público, metros adelante se sube otra persona, cuadras adelante, la impacta con arma de fuego, se baja de la buseta y toma una motocicleta. ¿Cómo van las investigaciones? Tenemos unas hipótesis fuertes de cuáles pueden ser los posibles móviles. Estamos en las investigaciones, estamos recolectando algunos videos, algunas personas nos dan algunas informaciones de lo que está pasando y pronto daremos un resultado positivo por este caso. ¿A qué indicaba la señora? Esta persona trabajaba en el juzgado segundo de familia del municipio de Yumbo como psicóloga. Hasta el momento se desconocen los móviles de este hecho de sangre que enluta a una familia del municipio de La Unión, de donde era oriunda esta mujer. Un homicidio se registró en Cartago el pasado miércoles a las cuatro y media de la tarde. En esta oportunidad la víctima fue una menor de 13 años. El niño fue atacado a tiros por desconocidos en el pasaje 9G número 256 del barrio Bellavista de Cartago. Gravemente herido fue llevado hasta el Hospital San Juan de Dios, donde lamentablemente los médicos no pudieron salvar su vida debido a las delicadas heridas sufridas. Móviles agresores son materia de investigación de este hecho. Hay consternación en el municipio de Zarzal, norte del Valle, donde una mujer fue presuntamente agredida sexualmente por un uniformado de la policía. El patrullero adscrito a la policía de Tuluá presuntamente agredió a la mujer de 37 años delante de sus dos hijos de 5 y 7 años. De inmediato se activó la ruta de atención a la mujer. El caso es investigado por la policía Valle. Desde el día de ayer una mujer de aproximadamente 37 años ingresó a la clínica San Francisco, ingresó siendo trasladada por parte de la Policía Nacional. Allí se le hizo la valoración porque al parecer había tenido un abuso sexual. Se le hicieron todos los, digamos, cumplió todo el protocolo, se activó la ruta de violencia sexual. Se le hicieron los exámenes respectivos. Digamos, lastimosamente, la persona consultó fue al otro día de los hechos. Pero, pues, lo que se pudo hacer al interior de la clínica y por la misma versión de la mujer, el señor, pues, intentó hacerla sexualmente. Pero, pues, digamos, gracias a Dios no lo logró. Es una persona que es la expareja de esta mujer. Y, pues, digamos, ya todo lo demás, luego de que se le dio salida por parte de la policía, fue trasladada a la fiscalía donde hizo la respectiva denuncia para que se adelanten las investigaciones por tal como por el delito, pues, del abuso que hizo. Porque, pues, digamos, intentó, igual manera la golpeó y, pues, de cierta manera también fue manoseada. Como lo digo, gracias a Dios no la alcanzó a acceder carnalmente, pero, pues, sí hubo allí esta intención. La mujer recibió acompañamiento y fue trasladada a un centro asistencial en Tuluá. Bueno, sí, todas las IPS de nuestro municipio que atienden urgencias están debidamente capacitadas, conocen la ruta de violencia sexual. Nosotros, desde la Secretaría de Salud, lideramos el Comité de Violencia Sexual. Tenemos la ruta, la establecimos, se socializa, donde llega la IPS, la IPS de manera inmediata de activarla, reportar a todas las entidades, especialmente a la fiscalía, para que envíen y, pues, tomen las respectivas denuncias. Y, pues, como lo digo, se haga todo lo de rigor para poder garantizarle a esta persona sus derechos y, pues, lograr de cierta manera también, con la, digamos, rapidez, poder dar captura a la persona que cometa el hecho. El hecho se encuentra en etapa de investigación por parte de las autoridades. En el barrio Isabela del municipio de Bugalagrande fue capturado un hombre de 66 años, solicitado por el Juzgado Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Trujillo, mediante orden de captura del delito o de actos sexuales con menor de 14 años, homogéneo y sucesivo, dejando a disposición de la autoridad solicitante con medida de detención carcelaria. Con medida de aseguramiento intramuros fue cobijado un hombre quien supuestamente habría realizado actos sexuales con una menor de 11 años de edad en Tuluá. Según la fiscalía, el hoy imputado habría tocado las partes íntimas de una menor de edad, a quien además le ofrecía dinero a cambio de dicha conducta ilícita. Dicha conducta se habría cometido en varias oportunidades. Una nueva protesta por el tema de estratificación organizó la comunidad del barrio La Paz, quienes dicen que es mentira lo que se les ha planteado. Anunciaron que seguirán las protestas, aunque sea el día de la cabalgata, hasta que se le den las soluciones reales. Las comunidades de La Paz y El Paraíso siguen en pie de protesta por el tema de la estratificación. Sí, volvimos a salir a protestar. ¿Por qué razón? Resulta que supuestamente en el barrio La Paz se había dado una solución para estratificación. Y en este momento es mentiras lo que dijeron en los medios de comunicación, lo que Planación dijo es mentiras. Todos los recibos llegaron en la misma estratificación, llegaron en un estrato 3 y 4 y los que no llevaron con la estratificación llegaron con el incremento del recibo más alto. Y no solamente La Paz, está El Paraíso, San Francisco, Aguaclara y sus alrededores de los callejones de Aguaclara. ¿Y si decía el mentira, señora, no voy a protestar el día de la cabalgata de la Feria de Tulor? Pues lamentablemente se nos cruzó con el día de la cabalgata, pero no es la cuestión de hacer ni ofender a nadie ni dañarle un evento que tenga la alcaldía, jamás. Sino que el señor alcalde, así como nos montó un decreto, mintiéndonos planeación de que con una resolución tumbada, ahorita que nos den la solución, para mirar que tumbe este decreto y miremos a ver cómo nos puede solucionar, porque no es justo que se tengan que pagar 3, 4 meses en recibos de agua, en un costo alto y no haya devolución. El señor dice que esto no es cuestión de centro agua, no es cuestión de energía. Tumbe el decreto, señor, y nos da solucionar este problema. Y nos vemos afectados todos, todos los habitantes de Aguaclara, de La Paz. Estamos afectados con esos residuos, nosotros no podemos realmente subsistir con esos residuos. Nosotros somos personas que realmente subsistimos, porque realmente no tenemos ni trabajo siquiera. No es justo que el alcalde nos esté haciendo esto. ¿Cuál es la solución a esta problemática? Hombre, la solución es que el alcalde, hombre, si se equivocó en su decreto, que tumbe ese decreto. ¿Por qué nos tiene que perjudicar? Que tumbe ese decreto y ya nos soluciona el problema. Alcalde, por favor, esto no se trata, esto no se trata sino de dar una solución al pueblo que lo eligió, alcalde. Por favor, ayúdenos con eso, alcalde. Alcalde, no trate el pueblo así, alcalde. No lo atropelle más, alcalde, por favor. La comunidad espera que se solucionen sus inquietudes sobre el tema, pues no están satisfechos con las respuestas que se les han entregado. Vamos a una pausa comercial, al regreso espera más información en CNS Noticias. La rumba en la Feria Número 64 de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo, dentro del Coliseo de Ferias. Con la presentación en vivo el viernes 21 de junio de John Nales Castaño, el rey del chupe. Sábado 22 de junio, Daniel Calderón y los Gigantes. Domingo 23 de junio, Luis Alberto Posada, celebrando sus 40 años de vida artística. La Feria de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo, dentro del Coliseo de Ferias. Rumba hasta las 5 de la mañana, entrada gratis. Atrocina, Aguardiente Blanco y Ron Marquez. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad. Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! 16 años endulzando la Feria de Tuluá, Plaza del Mecato, Vallecaucano. Un programa de la Cámara de Comercio de Tuluá. Disfrútenla en la mejor feria de Colombia, del 21 al 24 de junio. Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Mejor pa' dónde. ¡Vamos por una región, en una sola dirección! Lotería del Valle Cambia tu vida Te brinda alegría Lotería del Valle Para ti, para mí Cualquiera la puede ganar Lotería del Valle Todos los días Tu suerte es la lotería Lotería del Valle La vida te puede cambiar El dinero no es felicidad Mejor tus cosas propias Mejor tener lo que deberlo Realiza tus sueños en paz y armonía Lotería del Valle Cambia tu vida Continuamos con las noticias El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez Continúa su recorrido por la zona rural tulueña Escuchando a los campesinos Y desarrollando propuestas Para el beneficio de la comunidad De este sector Hablamos de política En CDNC Noticias Oportunidades para los jóvenes En educación, recreación y cultura Y un drástico cambio En las políticas de apoyo Que brinda el municipio al campesino Hicieron parte de las iniciativas Que Marco Arbeláez Precandidato a la alcaldía de Tuluá Compartió con los habitantes De la zona rural alta A nuestros jóvenes Tenemos que transmitirles La confianza de lo público Que llegue realmente el Estado Al hacer presencia en lo rural Que los escenarios deportivos se mejoren Que la caseta comunal se mejore Que hayan las actividades deportivas Artísticas y culturales Impulsadas desde el municipio Para que encuentre realmente El potencial para desarrollar sus talentos Y además Que impulsemos la economía De los campesinos en Tuluá Que esos proyectos productivos Tengan realmente la asesoría De una institución Como la Sedama Que nosotros tenemos Pero que realmente se vea Que no es solamente repartir Una semilla O repartir unas gallinas O repartir cualquier tipo De incentivo Sino que realmente A través de la educación A través del mismo impulso Del sector económico Mejoremos los proyectos Que tienen nuestros campesinos Para que así puedan sacar adelante De sus familias No hay otra manera En su recorrido Marco Arbeláez Fue abordado por varios campesinos Que compartieron con él Cuando como director Del Banco Agrario Visitó sus parcelas Y conoció de primera mano Sus necesidades Cuando fui director Llevó a los campesinos Que en todos los sectores Que en todos los sectores Que visitó Manifestaron la misma falencia Como es la falta De espacios De participación ciudadana Para esta comunidad La única manera De que nosotros Garanticemos Que los recursos públicos Del municipio Terminen llegando A la zona rural Y atender esas necesidades Es venir a hablar con ellos A ver como lo vemos hoy La caseta comunal Destruida A punto de caerse La cancha de fútbol Pues ver como Los muchachos Cada vez que llueve Toca empezar a correr Porque no tienen la malla Porque no tienen los implementos De ver como Nuestros jóvenes Cuando llega uno A hablar de política No, estamos esperanzados En el uniforme Nosotros no podemos Seguir en ese modelo Tenemos que apostarle A que cuando venga Como gobernante A escuchar la comunidad Nos va a permitir Realmente trabajar E invertir los recursos Como tiene que ser Así es como se tiene Que gobernar la ciudad Con participación ciudadana Y que nuestros campesinos Sientan la presencia Del estado Finalmente El precandidato Del movimiento ciudadano Unidos trabajando Por Tuluá Resaltó la necesidad De lograr un equilibrio Entre la inversión social Y el desarrollo En infraestructura Ambos son importantes Porque el desarrollo social Nos va a permitir Mejorar las condiciones Humanas de nuestros ciudadanos Principalmente Cuando hablamos Tanto de jóvenes Como de adultos mayores Y en materia de infraestructura Pues es obligatorio Porque de lo contrario Cómo van a comercializar Los productos O cómo se van a transportar Nuestros campesinos Cuando vemos las vías En el estado que están Segundo Tenemos aquí Un centro comunal Que está a punto de caerse Tenemos acá Un puesto de salud Cerrado Donde incluso Donde incluso Los mismos campesinos Nos manifiestan Que los medicamentos No los tienen Al servicio de ellos Por su parte El precandidato A la alcaldía De Tuluá John Jairo Gómez Aguirre Se refirió A la situación Que viven los artistas Tulueños Después de haberse Reunido con ellos Durante las últimas semanas Para escuchar De primera mano Sus inquietudes El abogado Y precandidato A la alcaldía John Jairo Gómez Aguirre Explicó Que se debe adelantar Una política clara Que fomente Apoye Potencializa El talento tulueño Es primero que todo Placentero Uno registra Día a día Talentos En distintas Manifestaciones Artísticas Pero a la vez Preocupación Porque no hay Una política clara Que fomente Que potencialice Y que apoya El talento local Por ello Nosotros Estamos Proponiendo Que se haga cumplir Que sea efectivo Aquello de que Cuando se le va a dar Permiso a un empresario Para un espectáculo Público Debe acreditar Que ha contratado A una agrupación O a un artista tulueño Para ese espectáculo Esa es una forma De hacer Que se tenga en cuenta El talento Y que nuestros artistas Puedan mostrar Sus capacidades Aseguró Que la tarea De hacer cumplir Esta norma Es cuestión de voluntad De parte del gobierno local Y de dejar en claro Los parámetros Para que los artistas De la Villa de Césped Sean tenidos en cuenta En el momento De despedir El permiso El secretario De gobierno Debe verificar Que dentro De la documentación La póliza Que sea el contrato Este el contrato De apoyo A la agrupación Artista tulueño Otro aspecto En el que enfatizó John Jairo Gómez Aguirre Fue en el apoyo Que deben tener Quienes trabajan Desarrollando procesos Culturales Apoyo que se debe Garantizar Desde la adecuación De los espacios Para realizar actividades Culturales Hasta facilitar Esos escenarios Para que se fomente La cultura En todos los sectores Del municipio Se deben adecuar Y potencializar Los espacios Culturales Pero al servicio Del artista tulueño Para que él pueda Con ello Llevar su disciplina Y su arte A la gente de Tuluá Gómez Aguirre Insistió Que los espacios públicos Deben ser para la gente De manera que contribuyan A crear ciudadanía Manifestaciones artísticas Y culturales A su vez El precandidato A la alcaldía Luis Fernando Campochiri Dijo que se tomó Unos días de descanso Durante la feria De Tuluá Y aprovechó El partido De la selección Colombia Para compartir Con amigos Y enviar un mensaje A la ciudadanía tulueña Bueno ahora pues De El ambiente de feria De fiesta En nuestra ciudad La Copa América El equipo de trabajo Y decidimos De pronto Tomarnos unos dos días O tres de descanso Para ver la Copa América Para compartir En la familia que somos Y para disfrutar Un rato Del triunfo De la selección Colombia Que fue algo Muy gratificante Y la selección Es algo que en realidad Une las familias ¿Qué va a hacer en esta feria? A mí me gusta mucho El coliseo Me gusta ir al coliseo Me gusta ir a compartir Con los amigos A ver los amigos Que muy pocas ocasiones Vemos Incluso algunos Que vemos solo en ferias Y a disfrutar Y a disfrutar Del ambiente de la feria Esperemos que esta sea Una buena feria ¿Qué es el que dejar A todos los tulueños Para disfrutar Precisamente esta feria Que disfrutemos en familia Que lo hagamos Con mucha felicidad Con mucha dedicación Pero también Con mucha responsabilidad Que nos dedicamos A nuestra feria A disfrutarla A compartirla Pero hacerlo Con mucho respeto Y con mucha responsabilidad A eso debemos dedicarnos En nuestra feria Hoy comienza oficialmente La feria de Tuluá Con la cabalgata de apertura Todos los detalles Los entrega El presidente ejecutivo Del evento Germán Marulanda La cabalgata Feria de Tuluá En su versión 64 Ocupa el segundo lugar En el país Siendo un referente Para tulueños Y visitantes Que durante su recorrido Por las calles de la ciudad Disfrutan de la belleza De las amazonas La elegancia De sus jinetes Y la calidad De sus ejemplares Dignos representantes Del caballo criollo Colombiano Salimos sobre La carrera 30 Doblamos en la calle 29 Vamos hacia la carrera 36 Salimos a la calle 27 Vamos bajando Por la calle 27 Hasta la carrera 30 Hasta Puente Negro Allí doblamos A la derecha Volvemos Y giramos A la derecha Y cogemos la 28 Llegamos al hotel Juan María En el hotel Juan María Doblamos a la izquierda A coger de nuevo La 27 Sobre la 27 Vamos hasta la carrera 26 Y en la 26 Doblamos a la izquierda Y vamos hasta Se continúa Con la previsión De burrotecas Carrosas Contro y retiro De jinetes Que estén En alto estado De embriaguez Durante el recorrido Se contará Con veterinarios Herreros Y organismos De socorro A su vez Se contará Con bebederos En tres puntos De la misma Se espera Que la cabalgata Sea un éxito Y que transcurra Sin inconvenientes Por ser la antesala De la feria De los tulueños Todo un dispositivo De seguridad Organizaron las autoridades Para garantizar La tranquilidad De los asistentes A la feria Número 64 Hoy contamos Con aproximadamente 502 unidades Como refuerzos Que nos permiten Consolidar El proceso De la cabalgata Que en las próximas horas Sale a recorrer Importantes sitios De la ciudad Esos 502 uniformados Se incorporan A las unidades Que tenemos Desde el segundo distrito Que nos han permitido Prestar control Y vigilancia Por toda la geografía Tolueña Pero igualmente Contamos con el apoyo De los agentes Del departamento De movilidad Y seguridad Vial Que nos permitan Que la cabalgata Se pueda desarrollar Sin ninguna novedad Y también Desde muy tempranas horas Con el grupo De abogados Y de funcionarios De la unidad operativa De espacio público Que vienen haciendo Control y vigilancia Para que palcos Que estén ubicados Sobre el recorrido De la cabalgata Cuenten con las Debidas autorizaciones Y con todos los elementos Que les permitan Garantizar Que quien vaya a disfrutar De la cabalgata A través de uno De estos entarimados Pues cuenten con todas Las medidas de seguridad Invitamos a la comunidad Tuluña A que participen Activamente Y disfruten De este evento Que prácticamente Abre la versión 64 De la feria De la feria de Tuluá Tenemos igualmente Un dispositivo Desde la parte Administrativa Médico y técnico Para evitar Que no se presenten Más mínimo maltrato De los ejemplares Que participan Hoy en esta importante Cabalgata Y que exista Una ingesta de licor Adecuada Y respetuosa Que no nos vaya a generar Temas de perturbación De la tranquilidad Ciudadana O hechos de intolerancia Que afecten La seguridad De nuestro municipio Y mucha atención Porque los establecimientos Públicos Tendrán un estricto Control En la venta De licor Durante la feria De Tuluá Tenemos habilitada La red pública Privada En salud Para atender Cualquier novedad Que se nos presente Hay una alerta amarilla Por parte De los organismos De socorro Y por supuesto También existe Hoy Por parte De la administración Municipal La expresión De un decreto Que faculta A los establecimientos Nocturnos Para que puedan Abrir Como tal Prestar su servicio Público Hasta las 3 de la mañana Y por supuesto También Perdón Hasta las 2 de la mañana Los establecimientos Nocturnos En la madrugada Del viernes Y hasta las 3 de la mañana Establecimientos Que comercialicen Alimentos Entonces la invitación Para la comunidad Es que participemos Del primer evento De feria Que es la cabalgata Nuestra tradicional Cabalgata En el barco De la cordialidad Y del respeto Hacia nuestros semejantes Para que sea un éxito Este evento ferial Vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Ponte teléfono 224-0536 Y 225-8181 En Hermes Car Contamos con flota propia De autos De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila Un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Para Colombia Y el exterior Panela el trébol Pura vida Lo dice el combo Y las estrellas Garantía y calidad Panela el trébol ¡Que nota! La rumba en la feria Número 64 De Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo De Ferias Con la presentación En vivo El viernes 21 De junio De John Nales Castaño El rey del chupe Que me traigan Que me traigan Más guaro Amigos con derechos Sábado 22 de junio Daniel Calderón Y los gigantes ¿Cómo te atreves A decir Que le diría El corazón Domingo 23 de junio Luis Alberto Alberto Posada Celebrando sus 40 años De vida artística La feria de Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo De Ferias Rumba hasta las 5 de la mañana Entrada gratis Atrocina Guardiente Blanco Y Ron Marquez Domingo 23 de junio Tú decides Cuánto apuestas Tú decides Cuánto ganas Acércate ya A cualquier punto Gane y juega Aplica descuentos de ley Llegar o salir Del corazón del valle Será una experiencia Inolvidable Porque algo nuevo Está pasando En Tuluá Nos estamos preparando Para brindarte El mejor servicio Prepárate Para disfrutar De comodidad Elegancia Y confort En un solo lugar Central de Transportes Tuluá Y Alcaldía De Tuluá Juntos Por la transformación De la ciudad Continuamos con las noticias La clínica San Francisco Y el hospital Tomás Uribe Uribe realizaron Una alianza estratégica Para brindar Un mejor servicio A los pacientes En todo el valle Del Cauca Son varios los servicios Que beneficiarán A los pacientes De la ciudad Y todo el departamento Uno de ellos Será la unidad De salud mental Así lo explica El nuevo gerente De la clínica San Francisco Gobernando Fernández Hemos llegado A la conclusión De que Nos hace falta Capacidad instalada Para la unidad De salud mental Y nos hace Falta Llegar A prestar Un servicio De una calidad De un 100% Por lo cual Hemos desarrollado En conjunto Con el hospital Tomás Uribe Una integralidad Para trasladar La unidad De salud mental Que históricamente Desde 2003 Ha estado En clínica San Francisco A la sede De la hospital Tomás Uribe Pero en un manejo Conjunto Entre las dos instituciones ¿Bajo qué figura Bajo qué contrato Se realizó Este procedimiento? Eso básicamente Para resumir Es una alianza estratégica ¿Ok? Y es una Y es lo que Está basado La integralidad En salud En una alianza Estratégica Para prestar el servicio Con esta alianza Estratégica Los usuarios De ambas entidades De salud Saldrán beneficiados En varios aspectos Vamos a ganar En infraestructura física Vamos a ganar En renovación tecnológica Vamos a ganar En incremento De talento humano Especializado En medicina Para la prestación De este servicio Lo que está En voga Administración en salud Hace algunos años Para acá Es establecer APPs Alianzas Público-Privadas No les estoy diciendo Que lo que Jurídicamente Vamos a establecer Ambas partes Están estudiando Estableciendo Si es la mejor opción Pero Pero todo Arranca De las APP Por el momento Se implementa La estrategia De atención A los pacientes Psiquiátricos Ya llevamos En compañía Del doctor Felipe Tinoco Estaba estructurando Todo el desarrollo De este proceso Desde hace 15 días Yo les digo Por experiencia Que una unidad De salud Mental Requiere Aproximadamente Para adecuación Construcción Entre 3 y 6 meses O sea Que los pacientes Se seguirán Atendiendo Mientras Se habilita Nuevamente Pues como todo Uno Y más en salud Uno Tiene que crear Su plan de contingencia Entonces El plan de contingencia Lo vamos a manejar En los servicios De urgencias Yo ya Me reuní Con todo el personal De salud mental De la clínica De San Francisco Psiquiatras Enfermeras Médicos Toda la parte Competente Con el manejo Del paciente Psiquiátrico Y ya tienen Las indicaciones Dadas Al servicio De urgencias Y vamos En este momento Si el paciente Requiere hospitalización A manejar La hospitalización De clínica De San Francisco Se espera Que la unidad De salud mental Entre en funcionamiento En un plazo De 6 meses La señora Luz Estela Buitrago Madre Del joven Brian Por quien Ha adelantado Varias campañas Para mejorar Su calidad de vida Realiza una velada Artística Con artistas Tuluños La próxima semana Aquí está La invitación El próximo 26 de junio En el Teatrino Del gimnasio Del pacífico Se realizará Una actividad Artística A beneficio Del niño Brian Que se encuentra Hospitalizado En la ciudad De Cali Su familia Necesita recursos Para solventar Sus gastos Brian Estudé Lleva un mes Hospitalizado En el hospital El próximo miércoles Va a ser intervenido Quiriógicamente Nuevamente En su columna Entonces Pues quiero contarles Cómo va este proceso Quiero decirles también Que el próximo 26 de junio Va a haber una Un concierto En el Colegio Ignacio del Pacífico A beneficio De Brian Donde queremos Invitarlos Y esperamos Pues de que Contar con su apoyo Y su colaboración Y su colaboración Los dineros De este concierto Serán destinados Pues a los gastos Médicos Que tenemos acá La compra De todo lo que se va Necesitando Para el sostenimiento De niños Acá en la clínica Y de nosotros Entonces Contamos con su apoyo De colaboración Buenas Muchas gracias Las personas interesadas En colaborar con Brian Pueden llamar al número 318-215-7354 Y preguntar por Luzes de la Buitrago Para la donación Vamos ahora Con la sección Del Ingenio San Carlos El Ingenio San Carlos Viene realizando Importantes cambios En la plataforma Nova En esta oportunidad La compañía Adquirió Tres nuevos módulos De eventos Indicadores Y el módulo De normograma Los cuales Permitirán a los colaboradores Hacer la gestión Del día a día El módulo de eventos Es un módulo En el cual Todas esas desviaciones Que se generan En los procesos Todos esos Actos súbitos Que se presentan Lo vamos a poder Reportar allí Ejemplo Una emergencia Una queja Un reclamo De un cliente Una queja Un reclamo De una comunidad Un producto no conforme O un simulacro Una situación simulada Son cosas que nosotros Podemos caracterizar Desde ahí Y el módulo Nos permite hacer Una caracterización Un tratamiento De un hallazgo Que se genera Una desviación presentada Y al final Dar un cierre efectivo Del tratamiento Desde el módulo De indicadores Pues todos sabemos Cómo hacemos La gestión De los indicadores Actualmente Pero este módulo Es algo muy bonito Porque va a permitir A las áreas Gestionar de forma holística Sus indicadores De forma global Y a su vez Vamos a tener La información centralizada Y finalmente Está el módulo De normogramas El módulo De normogramas Es un módulo En el cual Los procesos Cada proceso Pues tiene como Unos requisitos legales Aplicables a su proceso Desde este módulo Que es bien interesante Van a poder Visualizar Sus requisitos legales Aplicables Entonces es muy sencillo Porque ya la información Está cargada allí Simplemente Si quieren hacer La búsqueda Ingresan a la NOA Van al módulo Normogramas Y desde el módulo Normogramas Filtran por proceso Responsable O tema específico Entonces por ejemplo Si van a haber requisitos legales De agua Por ejemplo O requisitos legales De algún proceso específico Lo pueden hacer Desde el módulo Bajan toda la información Si requieren descargar La norma Lo pueden hacer Porque las normas Las vamos a bajar Ahí adjuntas Y eso yo digo Que es algo Que nos va a facilitar La vida Porque va a estar La información centralizada Va a estar la información Ya desmenuzada Para el proceso Analizada Y pues es como Módulo de mucha De gestión Para nuestra organización A través de estas Soluciones tecnológicas El Ingenio San Carlos Busca optimizar La eficiencia En sus procesos Y de esta forma Contribuir al mejoramiento En la toma de decisiones Ingenio San Carlos Naturalmente dulce Vamos ahora Con los indicadores Económicos Pausa para comerciales El regreso Espere los deportes En CNS Noticias La rumba En la feria Número 64 De Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo De Ferias Con la presentación En vivo El viernes 21 de junio De John Nales Castaño El rey Del chupe Sábado 22 de junio Daniel Calderón Y los gigantes ¿Cómo te atreves ¿Cómo te atreves a decir Que le diría el corazón Domingo 23 de junio Luis Alberto Posada Celebrando sus 40 años De vida artística La feria de Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo De Ferias Rumba hasta las 5 de la mañana Entrada gratis Atrocina Aguardiente Blanco Y Ron Marquez Porque mamá merece un mes completo Perfumería y joyería Eclipse Invita a sus clientes Durante todo el mes de mayo A disfrutar de sus grandes promociones Lleva sus productos Hasta con el 30% de descuento Amplia gama en perfumería nacional E importada Joyería Relojería Y accesorios Te esperamos Calle 26 Número 22 29 Centro Ventas al por mayor Y al de tal Porque el amor de mamá Lo merece todo Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir en familia O disfrutar con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón que a todos nos encanta Almacen Todo Todo para el hogar Somos distribuidores de Corona Y muchas líneas más Se encuentra cristalería Estufas Vajillas Visítanos para tener el gusto De atenderlos Almacen Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224-2680 Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 2509-73 Celular 316-9868-44 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Hola Soy Diego Fernando Salazar Medallista olímpico Egresado de la UCEBA Y mi mejor recomendación Es que sigan sus estudios universitarios En la UCEBA Formamos ganadores Porque ser profesional Definitivamente cambiará tu vida Estudia en la UCEBA Oferta académica Para segundo semestre de 2019 Para las carreras de psicología Ingeniería industrial E ingeniería ambiental Licenciatura en lenguas extranjeras Con énfasis en inglés Inscripciones abiertas Hasta julio 4 En nuestra página web www.useba.edu.co Institución de educación superior Sujeta a inspección y vigilancia Del Ministerio de Educación Nacional La Vuelta a Colombia de ciclismo 2019 Está en Santander Donde Robinson Oyola Se posiciona como nuevo líder De la Vuelta Vuelta a Colombia El gran evento Pero no me gusta que el Ivarnos La Vuelta a Colombia La Vuelta a Colombia A ritmo de Guavina Santanderiana, el equipo periodístico del canal CNC Colombia y Channel Plus los saludamos hoy desde la capital del departamento de Santander donde ha llegado hoy la tercera etapa en línea de la Vuelta Bicentenario a Colombia en bicicleta que dejó como gran ganador de la etapa al corredor del Team Medellín, Cristian Montoya Hola, un saludo a todos ustedes, muy contentos por el recibimiento que nos hacen acá en Bucaramanga mucha gente viendo la llegada, eso le da a uno mucha energía entonces creo que felices de ver tanta gente disfrutando del ciclismo eso nos hace disfrutar aún más este gran deporte que practicamos Una de las revelaciones de la carrera es el corredor Rafael Pineda de Boyacá es para vivirla, porta hoy en la competencia la camisa del líder sub-23 Hemos hecho una excelente preparación, entonces nos encontramos en unas excelentes condiciones y esperamos mantener esta camiseta hasta el último día con la ayuda de mi equipo y seremos grandes protagonistas con mi compañero Marco Tulio, Oscar Rivera entonces esperamos ser la revelación en esta vuelta Un día más de dominio para el Team Medellín con el líder Robinson Oyola Bueno, yo creo que más que yo líder sólido es el equipo hermano el equipo hoy demostró que está muy bien, son muy inteligentes para correr hicimos la subida de Kuros a paso, dándole una ventaja a una fuga que no era peligrosa y al final felicitar a los muchachos hermano la verdad es que el trabajo de ellos ha sido impecable el día de hoy cogimos la fuga a empezar la última subida, Chala controló el final felicitarlos a todos, a Weimar, a Harold, a Christian, a Walter, a Fabio, a Oscar somos un equipo, somos una familia mejor hoy lo hemos hecho muy bien y felicitarlos a ellos más que el trabajo que hago yo viniendo a Rueda ellos son los que se sacrifican todos los días Mañana la etapa tendrá 122 kilómetros desde aquí, desde Bucaramanga rumbo a Barranca Bermeja y ahí seguiremos con Channel Plus y por supuesto con el canal CNC Colombia informando desde las carreteras colombianas Eder Medina y William Marulanda Regálame tu bicicleta llegó a la zona rural del municipio de Huacarí El sueño de muchos niños de tener una bicicleta se está haciendo realidad gracias a la campaña Regálame tu bicicleta liderada por la gestora social del Valle del Cauca que ha logrado motivar a los vallecaucanos para que regalen las bicicletas que ya no usan a los niños que viven en barrios de ladera y zonas rurales del Valle del Cauca Las mandamos a arreglar y ahora las estamos repartiendo en las instituciones educativas que tienen niños lejos de la institución educativa entonces en como dato para que ellos tengan esa posibilidad de transportarse y llegar a su institución educativa Estas bicicletas se pintan, se restauran y se entregan en óptimas condiciones En esta oportunidad fueron cedidas a la institución educativa José Celestino Mutis del Corregimiento de Guavas y a la institución Simón Bolívar del Corregimiento de Sonso para que sean compartidas por los niños que viven lejos de la escuela Ayuda a fortalecer la educación a través de esta plataforma que es de darnos, o sequearnos las ciclas y los zapatos que son de gran beneficio para nosotros y también ayuda a los estudiantes que viven muy lejos a ingresar a un establecimiento educativo Yo quiero esta bicicleta porque es del mismo tamaño de mi altura Porque me gusta andar con la bicicleta ir para la casa con ella Vivo lejos, vivo hasta la floresta para allá Yo quiero que venga la bicicleta para venir para la escuela y hacerle mandado a mi mamá Venir con la bicicleta para la escuela y también para salir con ella La campaña Regálame tu bicicleta invita a todos los vallecaucanos a vincularse para que juntos hagamos sonreír a muchos más niños vallecaucanos Hasta aquí los deportes en CNC Noticias Nos vamos a una pausa comercial Al regreso espere más información Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí Doscientos noventa locales en el primer nivel Sesenta y seis locales en el segundo nivel Ciento cinco parqueaderos para vehículos Doscientos veinte parqueaderos para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial que enamora Loa enamora Gustavo Vélez Román Alcalde Municipal La rumba en la feria número sesenta y cuatro de Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo de Ferias Con la presentación en vivo el viernes veintiuno de junio de John Nales Castaño El Rey del Chupe Que me traigan más guaros Amigos con derechos y caros Sábado veintidós de junio Daniel Calderón y los gigantes ¿Cómo te atreves a decir Que le diría el corazón Domingo veintitrés de junio Luis Alberto Posada Celebrando sus cuarenta años de vida artística Eso me fue sin un adiós Cuando se oiga el pañir de las campanas La feria de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo de Ferias Rumba hasta las cinco de la mañana Entrada gratis Atrocina Guardiente Blanco Y Ron Marqués Ma'java Kifa Baizanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún Esta vez los voy a invitar a mi país Baizbello, maravilloso en historia y religión Turquía, oh que lindo Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151 Y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo Como autoridad en las empanadas Les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor Pagan impuestos No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos con las empanadas Venga, disfrútenlas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26-23-41 Mucho sabor Fuertes, valientes y amorosas Llegó el momento de consentir a la reina del hogar Y Surtitez tiene todo para sorprenderlas Hermosas blusas, jeans exclusivos y cómoda ropa interior ¿Qué esperas para hacer feliz a mamá? Con Surtitez Demuéstrale cuánto la amas Surtitez Bueno, bonito y barato Surtitez tienes ropa Creamos arte, creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra me siento feliz Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida Sé que juntos podemos hacer grandes cosas ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios Recuerde, la cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación Torre B, piso 1 Durante la Feria de Tuluá Los asistentes podrán disfrutar de recetas Y secretos exclusivos Para endulzar los postres y comidas Con nuestro dulce natural La Panela Este año en la Feria de Tuluá Se darán a conocer las delicias Que se pueden preparar con este producto A través de Fe Panela y Panela el Trébol Ya se volvió tradicional La participación de la Federación Nacional De Productores de Panela Que gracias a la colaboración De las empresas paneleras del Centro del Valle Ellos siempre nos han colaborado Nos han ayudado Y la Federación desde luego En conjunto con estas empresas Hacemos presencia Desde hace ya muchos años Se volvió tradicional, como le digo Nuestra participación Aquí estuvimos con un trapiche demostrativo Traído desde Cundinamarca Para mostrar cómo se hace Panela Trajimos el año pasado Un chef finalista De un programa de televisión Master Chef Para que hiciera uno show De cocina con panela Y en esta ocasión Vamos a traer Dos talleres muy especiales Uno El sábado a las 4 de la tarde Con el maestro panadero Juan Manuel Martínez Que es catalogado como uno de los Panaderos más importantes Del país y del mundo Y el domingo Con el chef pastelero Julio Mojica Director de la Academia Gastronómica Cocinarte de Cali Con reconocimiento internacionales Y entre otras cosas Acaba de venir de Buenos Aires Donde quedó finalista Para participar en el concurso nacional Perdón Mundial De pastelería Esas son las dos personas Que van a dar los talleres Aquí en la feria Porque siempre La federación Repito Con el apoyo De los productores Queremos que conozcan Los nuevos usos Y nuevas aplicaciones De la panela La panela es un alimento Compuesto de jugo De la caña puro El cual se somete A agulliciones sucesivas Por obtener una melaza Muy densa Que se vierte en moldes Donde se deja enfriar Hasta que se solidifica No recibe ningún proceso De refinado Centrifugado U otro tipo de depuración Lo que permite Que conserve Todas las propiedades Nutritivas de la caña de azúcar Se produce principalmente En Latinoamérica y Asia Como India Como primer productor mundial Y Colombia Como primer consumidor Si, si, si En esta ocasión Queremos hacer una invitación Muy especial A todas las personas Vinculadas a la industria De la panadería Aquí en Tuluá Y en los municipios vecinos Para que nos acompañen En esos talleres Mira Nosotros nos hemos acostumbrado Al uso tradicional De la panela Bebida De pronto en tierra fría Panelita caliente Aquí bebida fría Pero la panela Es un alimento bendito Es alimento Es alimento Porque tiene Minerales Y vitaminas Y es natural Entonces Comenzamos a explorar Y a enseñarle A la gente Que hay nuevos usos Por ejemplo Este uso En la pastelería Y en la panadería Pues es muy importante Porque vuelve Mucho más natural Los alimentos Que se preparan Con la panela En este caso El chef El panadero Maestro panadero Juan Manuel Martínez Tiene una escuela Que es muy importante En el mundo Que es la panadería Tradicional Es el rescate De la panadería Con masas madres Con fermentos Preparados naturalmente Con cereales Y con productos naturales Como la panela Entonces por eso Es muy importante Que nos acompañen El sábado Y el domingo Pues eso es una innovación Siempre se ha creído Que la panela Para la pastelería No sirve Que simplemente Otros endulzantes Son los que sirven No pues Él va a demostrar Que efectivamente La panela En presentaciones pulverizadas Y en mieles Son de muy buen uso Y fácil uso En ese tipo de preparaciones Ya lo sabe Si desea conocer Los secretos de la panela En la cocina No deje de visitar El stand de Panela El Trébol Y Fe de Panela Y aprender a preparar Estas delicias Presta mucha atención Porque si aún no conoce El proyecto de ley De las comidas chatarras Les tenemos los detalles Un informe de CNC Bogotá El proyecto de ley Comida chatarra Una iniciativa Que buscaba reglamentar Los sellos frontales Que informan Los altos contenidos De azúcar Sodio O grasas saturadas Como una medida efectiva Para promover una alimentación saludable Y de esta forma Mitigar las enfermedades No transmisibles Se fue al traste Y quedó engavetada Lo que verdaderamente preocupa Es que Terminemos entregando Después de siete meses De trabajo En treinta días Un etiquetado Que sea el que el INVIMA Quiera Entonces entreguemosle De una vez al INVIMA La facultad Pero no le estamos No estamos haciendo nada De lo que el proyecto de ley Como los que firmamos Su creación Estábamos pensando Yo Como está la ponencia Como viene Anuncio mi voto Negativo A este proyecto Así como está Porque yo no voy a permitir Que mi firma Y mi voto Queden En un proyecto de ley Que lo que va a terminar Siendo es un engaño Para los niños del país No estoy de acuerdo Esta ponencia Hay que reestructurarla Esta ponencia Hay que volverla a ser Prácticamente De cero En tres De los artículos Más importantes Y adicional Hay que modificar Completamente Todo lo que tiene que ver Con políticas complementarias Que terminan siendo El treinta O el cuarenta Por ciento Del éxito De este tipo De políticas Según un estudio Realizado por Red Papaz En el dos mil dieciocho El sesenta y siete por ciento De los colombianos Encuestados Considera que Los sellos frontales De advertencia Les permite Entender fácilmente Y rápido Cuando un producto Presenta un riesgo Para la salud Hasta aquí la información En CNC Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNC Tuluá Channel Plus En Facebook O en Youtube Como Telura Producciones Feliz tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!